Los amigos y amigas de Sten, cuando me invitaron a participar en este acto, sugirieron que abordase dos grandes materias. La primera consistirá en sustancia en abordar un balance del escenario en el que estamos y la segunda procurará adelantar algunas propuestas para transformar esto en lo que estamos. Aunque puedan parecer dos tareas muy distintas, sospecho que se entremezclan más de lo que una primera lectura sugeriría. Debo aclarar por lo demás que, en virtud de mis carencias, no me queda más remedio que sesgar hacia aquellas materias en las que yo he trabajado, como es el caso del crecimiento, la teoría del colapso o la perspectiva libertaria a la europea que yo abrazo. Voy a proponeros seis observaciones de balance y otras tantas de propuesta. ¿Cuál es la primera de mis observaciones de balance? Lo he dicho mil veces. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos y razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran dos motivos para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esos motivos. Primero, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente, cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las tres últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado que lo que lo era 30 años atrás. Segundo, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en estas tres últimas décadas que acabo de mencionar, una etapa en la cual, en términos objetivos proporcionados, han procedido a destruir empleos. Hoy hay menos empleos que 30 años atrás. Tercero, el crecimiento se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran, claro, un legado dramático en términos de los derechos de las integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinto, el crecimiento de los países ricos debe, en un lado u otro, del exporio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que deberá configurar un problema moral elemental. Sexto y último, en términos individuales, el crecimiento facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a conseguirlo. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? Mencionado hace unos minutos la palabra colapso. Siempre que me refiero a ese fenómeno, más que procurar la aproximación de una definición, me interesa responder a otra pregunta relativa a cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que, en su caso, emergerá después de un posible colapso. Bien podéis intuir que responder a esa pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me arriesgo, sin embargo, a hacerlo. El primero de esos rasgos será una reducción en el tamaño de la población humana en el planeta, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo lugar, asistiremos a otro retroceso que afectará, en este caso, a la oferta de energía y que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y con el propio comercio internacional. No olvidéis que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de las mercancías que mueve el comercio internacional dependen de los contenedores, de los containers, y esta es una herramienta de transporte que parece haber entrado en quiebra progresiva. En tercer lugar, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje masiano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas, padecerán lo indecible también de resultados del colapso. En cuarto lugar, y en el terreno económico, asistiremos a una vorágine en la cual se darán cita un crecimiento económico negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo y subidas muy notables en los precios de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, en quinto y último lugar, será sin duda mucho más fuerte en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disponen de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible de resultas del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los últimos rostros. Aunque ratifico el diagnóstico de que el escenario será más llevadero que en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho que temo que, infelizmente, los problemas del mundo rural no terminarán ahí. ¿Por qué? Porque, aunque en primera instancia es cierto que lo llevará mejor que los escenarios urbanos, el colapso en buena ley se traducirá en una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más asequibles, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la tercera de mis apreciaciones? Tenéis aquí la tercera edición, que yo no he recibido todavía en Madrid, de un libro mío titulado Ecopascismo. Ya sé, lo digo siempre, que el término resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, lo hago siempre, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida, que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y, por ello, afortunadamente irrepetible. A Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas, ¿por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar, en unas pocas manos, esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que por detrás de esta propuesta, en lugar principal hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente. De tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, es la versión más liviana del fenómeno y es la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la cuarta de mis apreciaciones? De vez en cuando, en los actos públicos, me encuentro con una pregunta que plantea cuál es la relación de la perspectiva del decrecimiento con los países del sur. Creo que una manera de encarar esa relación consiste en plantear rápidamente tres ideas al respecto. La primera bebe de un pronóstico que hemos escuchado muchas veces. En una de sus formulaciones, Marke bien dice si economías emergentes, ya no sé si este término sirve para retratar la realidad, mantienen los niveles de crecimiento de las últimas décadas, estoy pensando en países como China o la India, es inevitable que en su interior acaben por arracimarse clases medias muy numerosas que aspirarán legítimamente a reproducir los niveles de consumo característicos de las clases medias del norte del continente americano, de la Unión Europea o del Lejano Oriente. Salta a la vista que si esto ocurre, el planeta no da para mantenerlo. El planeta no da para alimentar 300 o 400 millones de automóviles más. Claro, nuestra reacción ante este problema no puede consistir, creo yo, en decirles a los chinos o a las chinas, a los indios y a las indias que ellos no. En este sentido, la perspectiva del decrecimiento plantea una propuesta de carácter ecumérico. Nos dice, en el norte rico vamos a decrecer, no para pedirles a ustedes que hagan lo mismo, pero sí para pedirles que crezcan de manera diferente, que no reproduzcan el sinfín de callejones sin salida al que hemos llegado aquí. La segunda dimensión de esta relación la voy a vincular con quien pasa por ser, y yo creo que merecidamente el principal pensador de presentista, un francés llamado Serge Latouche. Latouche trabajó muchos años en el África subsahariana y una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era tributaria de esa experiencia personal. Respondió inmediatamente que claro que lo era. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano, si no me equivoco con el título La otra África. En un momento determinado dice algo que me interesa rescatar. Dice, en Europa hay gentes, probablemente no muchas, pero están ahí, que tienen mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque son sabedoras de las secuelas de cinco siglos de exporio de los recursos humanos y materiales del continente. Y esa mala conciencia a menudo se traduce en la idea de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche responde provocadoramente. ¿No será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? En condiciones de penudia extrema, muchas sociedades africanas han demostrado su capacidad para articular redes solidarias que han venido a resolver convincentemente muchos de los problemas. Aquí, visiblemente, hemos perdido esta capacidad. Agrega, de nuevo, con tono provocador Latouche, si queremos ayudar a los africanos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos. Eran mucho más felices hace cinco siglos antes de la llegada del hombre blanco del norte. Recupero la tercera y última dimensión de esta relación entre el decrecimiento y países del sur. Cuando empecé a trabajar sobre el decrecimiento hace 15 años, tenía muy claro que era una perspectiva que debía aplicarse aquí, en los países ricos. Pero en los meses siguientes, me llevé la sorpresa de recibir un buen puñado de correos electrónicos de gentes que habitaban en los países del sur y declaraban su interés por el horizonte del decrecimiento. Recuerdo haber recibido correos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, Colombia, de Venezuela. ¿Cómo podríamos explicar esta sorpresa? Una primera explicación sugerirá que los nombres de algunos de los países que acabo de mencionar nos hablan de realidades que están a mitad de camino de lo que antes se llamaba el primer y el tercer mundo, de tal suerte que sus vínculos con el primer mundo tirarían, vamos a decirlo así, de la perspectiva del decrecimiento. Otra sugerencia plantea que quien conoce los problemas de las megalópolis latinoamericanas inmediatamente se percata de que la perspectiva del decrecimiento algo tiene que decir al respecto. En un tercer escarón, intuyo que muchas de las personas que me escribían estaban incipientemente descontentas con muchos de los términos de las políticas que desplegaban los gobiernos de la izquierda latinoamericana y que parecían impresentablemente tributarios de una visión productivista y desarrollista claramente heredada del norte. Estoy pensando, para que me entendáis, en aquel dramático proyecto encaminado a construir un macroconducto que debía trasladar el gas natural boliviano cruzando la Amazonía brasileña para alcanzar el territorio de Venezuela. Creo que no preciso glosar la barbaridad correspondiente. Siendo interesantes todas estas explicaciones, creo que hay una cuarta y última, que es la principal. Sugiere que hay una relación expresa entre lo que aquí algunas personas llamamos de crecimiento y la filosofía del buen vivir de muchas de las comunidades indígenas en los países del sur. Una y otra herramienta conceptual surgen en escenarios distintos, pero en la trastienda están los mismos mecanismos, que apuntan, creo yo, esencialmente, a una propuesta de colonización a la inversa. A la sugerencia de que tenemos que aprender mucho de esos habitantes de los países del sur que solemos describir como primitivos y atrasados, pero que han conservado capacidades de relación, por ejemplo, con el medio natural mucho más activas que las nuestras. ¿Cuál es la quinta de mis observaciones? Interesa prestar atención a un debate próximo, lo hago con mucha frecuencia las últimas semanas, y tanto más en un escenario como es el de Álava. Me refiero de los parques eólicos, ya veo aquí algunas amigas de Álava a Bicí. ¿Qué es lo que yo interpreto corresponde decir en relación con los parques eólicos? En primer lugar, no hay ningún motivo para concluir que van a contribuir a levantar el escenario vital en lugares muy depautarados, con hábitats naturales muy castigados. Estoy seguro que varias de las personas que estáis aquí habéis visto esa película titulada As Vestas. Hay un diálogo en esa película que creo que retrata bien lo que quiero sobrayar. El francés protagonista le pregunta al campesino gallego a Silvestrado qué va a hacer con el dinero que le van a dar por la venta de sus tierras para levantar una fraternaria de estas. Y el campesino responde que va a comprar un taxi y se va a marchar a vivir a Oguense, a la ciudad, para salir adelante. Ese dinero no va a repercutir en una operación de levantamiento de la vida en regiones depobreadas. Siempre que cuento esto me viene a la cabeza el recordatorio de que yo soy gallino y estoy harto de películas en las cuales los campesinos gallegos son retratados como gentes asilvestradas. En general, los campesinos de cualquier lugar. Hay muchos campesinos en Galicia que tienen una honda conciencia ecológica y que son olvidados por la industria del cine y por los intereses que están por detrás. En segundo lugar, estos parques ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural debe seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes empresas. En un tercer escalón, el negocio correspondiente está claramente controlado por estas últimas. En uno de sus libros, el Odeviario de Ecología Libertaria, recojo una estimación que señala que las dos terceras partes del negocio eólico español se hallan en manos de las grandes empresas de la energía y buena parte del tercio restante está en manos de las grandes empresas de la construcción. Esto es una invitación a que nos liberemos de la idea de que las energías renovables, por definición, tienen un carácter popular y descentralizado, que lo pueden tener, que es innegable, que en los hechos no lo tienen, es tan innegable como lo anterior. Siendo importantes estas observaciones que acabo de formular, me parece que hay una cuarta y última que es la realmente relevante. Este tipo de parafernalias impiden que formulemos la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos formular esa pregunta y responderla racionalmente, descubriríamos que necesitamos mucha menos energía de la que quieren endosarnos, con lo cual podríamos prescindir fácilmente de estas o de la mayoría de estas parafernalias. Para la sexta y última observación de diagnóstico, quiero recuperar algo que en el fondo acabo de señalar ahora mismo. Muchas veces he subrayado en los últimos años el vigor de una habilidad ingente de quienes dirigen los sistemas que nos padecemos. Me refiero a la habilidad de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Como siempre, el mismo ejemplo de lo que quiero decir, el discurso dominante afirma tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta principal que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos francos beneficios derivados de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Siempre que cuento esto, procuro agregar que a mi entender las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes relativas a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando en cambio cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo salariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvaría, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio esta retaíla de sustantivos, me gusta rescatar uno, plusvaría. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compra-venda de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvaría, desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia como los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace media docena de años, corrió por las redes sociales una frase redonda que creo que daba en el clavo de la discusión. Decía con ironía, tú que estás tan preocupada, tan inquieta, tan indignada con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvaría. La plusvaría, la corrupción, perdón, es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvaría remite a la explotación cotidiana. Los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos en cambio a la plusvaría? ¿Cuál es la primera de mis observaciones de propuesta? Tengo que llamaros la atención sobre el contenido de fondo y una oferta mayor que surge de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo, me gusta rescatar un debate que se registró en el Estado español hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros. Claro que ha ampliado a otros muchos sectores de la economía. Aquellos que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. Lo que estamos reivindicando de manera más precisa es que se reduzca sensiblemente la actividad productiva. En su caso, se clausule de segmentos enteros de la economía como por ejemplo la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, como no, la industria militar o en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. ¿Alguien reaccionará inmediatamente y dirá si actuamos de esta manera generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea? ¿Cómo haremos frente desde la perspectiva del decrecimiento a este innegable problema? La respuesta incorpora dos elementos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos sectores de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en aquellos segmentos de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la suma de estos dos factores, en términos casi individuales, será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alitarida vida social y reduciremos nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión de que este horizonte es manifestamente preferible al propio de lo que antes describí como un modo de vida esclavo. Segunda de mis observaciones. Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son enunciados de nuevo sucintamente esos principios y valores? El primero es la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo la competitividad y la productividad. El segundo reivindica el despliegue de fórmulas de ocio creativo frente a las fórmulas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. En tercer lugar hay que proceder a repartir el trabajo o para decirlo mejor en plural los trabajos incluyendo el trabajo doméstico. El reparto de trabajo es una vieja demanda sindical que infelizmente fue moviendo con el paso del tiempo. En cuarto término tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas administrativas y de transporte que hoy empleamos. En quinto lugar tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar la vida local en un escenario de reaparición de formas de autogestión y de democracia directa. Y en quinto y último término en fin en el terreno individual tendremos que apostar por la sobredad y la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de denunciar nos sitúa fuera del mundo. Que nada tienen que ver con una organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos cuatro ámbitos importantes e importantísimos en los cuales es sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. A mi entender la presencia de estos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria de la tradición anarquista pero no faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo proporciona eso que de un tiempo esta parte llamamos trabajo de cuidados desarrollado de manera abrumadoramente materialitaria por mujeres materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos las más más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenibles. Creo yo que una explicación racionalmente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta una comprensión mucho más rápida fluida espontánea de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo conflictivo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer terreno de manifestación lo aporta de nuevo no sin contradicciones la propia institución familiar la familia. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado aún seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don del regalo de la gratuidad para entendernos cuando los padres costean los estudios de sus hijos comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo algún tipo de contraprestación económica. El cuarto y último terreno de manifestación de esos principios y valores lo ofrecen por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas prácticas cotidianas de esos habitantes del sur que lo he señalado antes tendemos a describir como primitivos y atrasados. La historia que he contado mil veces está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a esa misma región se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta y los cuchillos y tal. Muy bien, muy bien. Tardamos ahora diez veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, terciario misionero, supongo entonces que estaréis produciendo diez veces más leña que antes. No señor, responde perplejo el indio. Producimos la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de diez veces más tiempo libre que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. Tercera de mis apreciaciones. Desde hace años, cuando tengo que apuntar a las tareas principales que vinculo con la transición ecosocial, me sirvo de media docena de verbos de crecer, de suburbanizar, de estecnologizar, de despatriarcalizar, de descolonizar y, en fin, de descomplejizar nuestras mentes y nuestras sociedades. Voy a dejar en el olvido el primer verbo de crecer porque ya me he referido con alguna extensión a la propuesta correspondiente. El segundo verbo es el verbo de suburbanizar o, si quiero retratar la cuestión del otro lado del espejo, re-ruralizar o, mejor aún, re-campesinizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos y abuelas abandonaron en el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más evadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por reconstruir esa vida rural que hemos tirado por la borda de manera lamentablemente rápida. A mí todo en grado que el tercer verbo destecnologizar incorpora cierta posis de provocación. Si tengo que anunciar el argumento de forma más mesurada me limitaría a señalar que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión liberadora y emancipadora que a menudo les atribuimos. John Sarsan es el principal pensador de lo que se suele llamar anarco-primitalismo. Sarsan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene considerar seriamente aunque repito que no voy necesariamente tan lejos. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizado. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos autogestionados desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya en muchos lugares y han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización cuando tantas veces conservan incólumes la mayoría de las reglas del pueblo propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación el 70% de las personas pobres y el 78% de las analfabetas existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo me parecen porcentajes muy llamativos no estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% y un 30% según otra estimación controvertida las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta en estas condiciones me temo que afirmar como a menudo se hace que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar creo que los amigos y amigas de la librería no han traído la tercera edición que ha salido hace unas semanas de un texto mío de título exótico Anarquistas de Ultramar en sustancia es un estudio de como los primeros anarquistas europeos que pasaron a vivir en los países del sur en las tres últimas décadas del siglo XIX y en las tres primeras del XX se relacionaron con un sinfín de comunidades étnicas indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo motor esa relación fue muy compleja y en algunos casos pocos produjo retornos interesantes tal sucedió en Bolivia en Perú o en México pero en la mayoría de los escenarios o bien la relación fue nula o fue conflictiva voy a partir de la intuición que es mía de que el anarquismo es de todos los hijos de la ilustración europea aquel que mejor preparado estaba para encarar el encuentro el choque colonial si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea que es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la ilustración las cosas como feren me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios de restituir los recursos que en su momento les fueron sustraídos y de aprender repito la cláusula de muchas de sus prácticas cotidianas en muchos de los ámbitos de la vida el sexto y último verbo es el verbo de escomplejizar hemos aceptado sociedades cada vez más complejas con un correlato muy delicado somos cada vez más dependientes somos cada vez menos independientes mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace trece años en sus dos últimos libros casi póstumos repetía machaconamente una idea decía muchos de los desheredados del planeta habitantes de los países del sur se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se adecina porque viven en pequeñas comunidades humanas han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra han mantenido una relación mucho más fluida con el medio natural y son en último término y paradójicamente mucho más independientes de lo que lo somos nosotras pensar y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación ocurriente en lo que podría ocurrir si en el lugar en el que estamos Victoria gastéis empezasen a dejar de llegar los ministros de petróleo todo esto se hundiría literalmente de la noche a la mañana si queremos recuperar independencia inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas cuarta de mis observaciones y hago el terminal un tiempo a esta parte me gusta transmitir un mensaje que debe de lo que prefiero llamar un optimismo moderado y que tiene su origen en dos circunstancias diferentes la primera relativa a algo que puede ocurrir en los años unideros en los países ricos del norte y la segunda vinculada con una realidad ya consistente en muchos recintos de los países del sur ¿cuál es el primero de esos factores? Creo que tiene sentido que me pregunte qué es lo que va a ocurrir en los países ricos del norte cuando las señales anunciadoras de un colapso general sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos mi tesis es que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos ¿por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significativa de nuestra población opte por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuosolidario y lo haga no en virtud de un prurito ideológico de haber leído a Bakunin a Cropotin o Max sino de resultas de la certificación biológica de que esas prácticas son mucho más eficientes ¿qué es lo que me ronda en la cabeza? lo digo siempre cuando anuncio este argumento creo que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi cinco años me interesan por varias razones la primera es la menos importante tiene un carácter casi lingüístico filológico me refiero al hecho llamativo de que la mayoría de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de eso apoyo mutuo es el término que da título a un libro maravilloso de Cropotin en el cual este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz del codazo más descarnado la segunda razón que explica mi proximidad de esos grupos es más importante hasta donde diga mi conocimiento que admito que es limitado en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos era la gente común la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinos la tercera y última razón me invita a identificar una obviedad en esos grupos había una franca preeminencia de mujeres cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida las mujeres están o suelen estar o paso por delante siempre que cuento esto procuro formular una recomendación encarecida de lectura me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebeca Soled en la versión castellana el título es un paraíso en el infierno en sustancia es un estudio de como las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe Soled concluye que reaccionan con alegría con eficacia y con solidaridad me parece que una tarea muy honrosa hoy consiste en mantener abierta esta discusión y con ella naturalmente la de las prácticas que deben acompañarla ¿cuál era el otro factor que anuncié que movía el carro de un optimismo mesurado? en muchos recintos de los países del sur que viven culturas precapitalistas que resisten como gato parza arriba ante las imposiciones del capital en materia de urgencias de explotación de prisas de usura en algunos de esos recintos estas culturas se han fusionado con proyectos anticapitalistas entiendo yo que esto ha sucedido o rescatar los dos ejemplos más connotados en Chiapas en México al calor del zapatismo y enrollaba esa franja de territorio mayoritariamente poblada por poblaciones kurdas situada norte de Siria al amparo de lo que han decidido llamar el confederalismo democrático en esos dos escenarios y en otros se han forjado economías autogestionario y colectivas que recelan de la institución que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto condilloso por la naturaleza y sus reglas creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas filas para quinta de mis observaciones también es una creencia que más alta en los últimos meses la de formular tres recomendaciones ¿cuál es la primera? creo que estaría bien que de vez en cuando sin abusar os pusieseis las gafas del colapso intentaseis pensar qué consecuencias puede tener el colapso en términos de vuestra vida cotidiana o de las grandes tesituras planetarias pongo un ejemplo de lo que quiero decir ya anuncié antes que yo fui gallego desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en sin lugar de la vida económica rural era el minifullo el hecho de que la propiedad de la tierra esté tan compartimentada que las explotaciones son muy pequeñas y algunas penas permiten salir adelante vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte en una bendición de Dios ¿por qué? porque es la antítesis de Nolo quien tiene una leira una pequeña plantación coloca ahí patatas mate rebobacha veleros naviza repollo hace un par de años presenté en Jaén uno de mis libros el dedicado a la Iberia vaciada y me permití preguntar a mis amigos y amigas guienenses que iban a comer en el escenario del colapso aceitunas permitidme que subraye este debate no es para dentro de 30 o 50 años es un debate que tiene que estar ya sobre la mesa y que nadie me malinterprete no estoy defendiendo el minifullo me estoy limitando a señalar que nuestras percepciones sobre hechos elementales van a experimentar cambios abruptos según la recomendación estaría bien en el lugar en el que estáis no sé si es la ciudad de Victoria la provincia de Alaba Euskal Herria que fuere hicieseis el esfuerzo de acomecer un estudio serio multidisciplinar sobre las eventuales consecuencias del colapso pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir en términos de ventajas derivables de un estudio que se mantiene la verdad hace también un par de años presenté ese mismo libro y veía vaciada en Valencia Valencia con P de Pamplona y en el debate un poco osado yo me permití sugerir que la ciudad de Valencia satisfacía razonablemente esos cuatro requisitos que recordaréis antes mencioné y que hablaban de un colapso mal que bien llevadero encrucijada de caminos agua en abundancia superficies agrícolas importantes en los alrededores y carácter más bien metusto y tradicional de la ciudad inmediatamente tomó la palabra un joven quien explicó algo que yo ignoraba por completo adujo que Valencia es la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil y esto como podéis intuir modificaba abruptamente el panorama la industria del automóvil por definición será de las primeras que entren en quiebra aguda por lo cual las teóricas ventajas que yo había invocado pasaban a un discretísimo segundo plan tercera recomendación tengo la firme impresión de que muchos de los conceptos que manejamos desde tiempo atrás y que nos otorgan certezas en nuestra aparente comprensión del mundo en que vivimos van a dejar de servirnos de tal forma que en un periodo de tiempo muy breve tendremos que afrontar otros nuevos en condiciones más bien penentorias siempre que hablo de esto me gusta recordar una historia verdadera aunque suene a mama hace un cuarto de siglo a finales del siglo XX al parecer se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos en una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o por el contrario hería sentimientos nacionales profundos unos defendían la primera tesis otros la segunda lo cierto es que el albanés permanecía callado hasta que en un momento determinado la conversación bajó de tono y se escuchó su vocecita se le quitó a decir en Albania no hay cines esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país depende de un elemento material los cines que para bien o para mal no operan sobre el terreno tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines cuando alguien por ejemplo afirme sin margen para la duda que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan imposibles de resolver sin explicar al mismo tiempo y por ejemplo de donde va a salir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías sexta y última observación tengo que formular una pregunta que sospecho que es inimutible la relativa a si vamos a conseguir esquivar un colapso general en mi intuición sobrello lo de que se trata de una intuición habida cuenta de que el debate correspondiente es extremadamente complejo la respuesta es no lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y posterior llegan un poco en el tiempo su manifestación debo confesaros lo hago siempre que este segundo horizonte lo de postergar esa manifestación en el tiempo acaba de convencerme en este caso lo que me ronda en la cabeza es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Green en una imaginable traducción castellana ese título rezaría colapse ahora y evite aglominaciones la tesis principal del día viene a decirnos ya que inexorablemente vamos a colapsar no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad poscolaprista ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas ahora que todavía contamos con materias primas en cantidades importantes desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a re-ruralización desgerarquilación y autonomía local y desde la intuición de nuevo la intuición en fin de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda gracias por habernos escuchado